Los Padrinos Mágicos es una de las pocas series animadas que me gustan, y si investigamos un poco, encontramos que hay un mundo más allá, y algunos datos muy interesantes que, posiblemente, hagan que disfruten aún más la serie cuando la vuelvan a ver, o si es la primera vez que lo hacen. El día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre Los Padrinos Mágicos. Vamos con el video. 1. En un episodio se explicó que Timmy tiene una fobia a los payasos, pero es contradictorio, ya que en el episodio Se Acabó la Escuela, el musical, Timmy conoce a Bob el payaso, en forma humana, sin maquillaje, y Timmy no muestra fobia alguna hacia él. 2. Timmy es dientón porque su abuelo le dejó el chupón mucho tiempo cuando era bebé. 3. Se podría decir que los padres de Timmy tienen 40 años, porque el papá de Timmy ganó un trofeo hace 30 años cuando tenía el 10. Eso lo dice en un episodio. 4. La rivalidad del señor Turner y su vecino se inspiró en la rivalidad que tienen Homero y Ned Flanders de Los Simpsons. 5. Los Padrinos Mágicos nunca mueren. Sin embargo, esto se contradice, pues en el episodio Repartidores de Deseos, si Timmy pedía un deseo malo, los Pixies asesinarían a Cosmo y Wanda. 6. En Tim el Invisible, entre los años 2003 y 2006, hubo una censura en el canal Hatix, en la escena donde Cosmo y Wanda aparecen vestidos de mexicanos, y Timmy dice, 6. O están vestidos de mexicanos, y después Cosmo y Wanda exclaman Yeeha, sonando unas maracas y cayendo confeti sobre ellos. 7. Al parecer, los ejecutivos de este canal se lo tomaron muy en serio. 7. En un capítulo, Timmy desea que Vicky tenga un novio perfecto, pero es contradictorio, porque existe una regla de que los padrinos no pueden intervenir en el amor. Estas fueron las curiosidades sobre los padrinos mágicos, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tus pinzas, comenta, que te ha parecido el video, y si conoces algún dato interesante sobre los padrinos mágicos, no olvides comentarlo. 1. En 2. En 1. En 1. ¡Gracias!